Que bonita chupa rosa la que acaba de volar Se parece un amorcito que no he podido olvidar Nomás una vez la vi y no la he vuelto a mirar Ojalá y de mí se acuerde como yo me he de acordar Yo quisiera que volviera Y que nunca más se fuera Y con su linda boquita otro besito me diera Vuela, vuela chupa rosa y no dejes de volar Anda y dile a mi amorcito que ya no me haga esperar Que bonita chupa rosa la que acaba de volar Se parece a un amorcito que no he podido olvidar ¡Suscríbete!